Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el Monegasco Charles Leclerc porque esta es su maldición de su Gran Premio Casa o sea el Gran Premio Mónaco que vendrá este próximo 29 de mayo y bueno, como él dice acá, prefiero ganar el Mundial antes que vencer aquí bueno, como sabemos el piloto Monegasco nunca tuvo suerte en el circuito urbano de Monte Carlo, o sea, de donde es oriundo él en los años recientes pese a que la mayoría de sus abandonos en el trazado callejero del Principado no fueron culpa suya y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la maldición de Charles Leclerc en el Gran Premio Mónaco se extiende desde la temporada 2017 hasta hoy en día en la Fórmula 2 una rotura de suspensión lo obligó a abandonar luego de lograr la pole position un año después ya en la Fórmula 1 un problema a los frenos de su Sauber Scuderia que ahora es Alfa Romeo provocó un accidente en la chicane del puerto, o sea, a la salida del túnel en ese mismo circuito ya con Scuderia Ferrari los italianos comprometieron su participación en su Gran Premio a causa de una estrategia equivocada en la Q1 por último, Scuderia Ferrari no detectó un fallo en su coche SF21 el año anterior luego del accidente en la Q3 en el que certificó como anfitrión su polposicho lo cual lo dejó sin participar en la competencia el día domingo el que hasta hace escasos días fue líder del campeonato mundial de Fórmula 1 se enfrenta a su competencia más querida y a la vez oscura, el Gran Premio Mónaco hace unas semanas antes fue invitado a manejar un coche de Fórmula 1 clásico de Scuderia Ferrari en Iquilauda en el reciente Gran Premio histórico con la mala pata de sufrir una rotura en su disco de freno y estampar esta reliquia ferrarista bueno, Leclerc es consciente de su historial negro en Mónaco aunque no es supersticioso y bueno, esto es lo que deseó el piloto de 24 años de edad en una entrevista al medio La Gassete de Mónaco bueno, es cierto que nunca he tenido nada de fortuna en Mónaco pero por otra parte no creo en la mala suerte si creo en el equilibrio de la vida y estoy seguro de que todas las desventuras que he tenido se convertirán en historias grandes bueno, como sabemos el corredor Monegasco viene de abandonar en el reciente Gran Premio España cuando estaba como líder de forma indiscutible los infortunios se están cebando con él y esos escasos y aquellos 25 puntos perdidos dolieron más de lo debido no obstante, el corredor Monegasco se mantiene firme en su postura optimista y bueno, esto fue lo que él afirmó espero que las cosas cambien este año porque cada punto cuenta cuando me retiré el domingo me dije a mí mismo que estas cosas suceden en el automovilismo dentro del coche no piense en ello y esto no debería cambiar mi enfoque bueno, como sabemos los promotores de este Gran Premio confirmaron recientemente que la continuidad del legendario Gran Premio Mónaco en el calendario de la Fórmula 1 está garantizada pese a las críticas acerca del clásico circuito de Monte Carlo que se está quedando anticuado bueno, Charles que nació, se crió y sigue y continúa viviendo en el Principado no aceptaría la marcha de la Fórmula 1 bueno, esto fue lo que dijo el piloto local para mí es imposible que no haya un Gran Premio Mónaco para mí es imposible que no haya un Gran Premio Mónaco pienso que hay varios circuitos míticos en la F1 y este es uno de ellos debemos preservar este patrimonio histórico en nuestro deporte he hablado muchas veces de esto y los responsables de la toma de decisiones no necesitan formularme preguntas para saber cuál es mi opinión al respecto estoy a favor de conservar el GP de Mónaco y creo que no soy el único que lo piensa bueno, además Charles Leclerc aún está buscando su primer triunfo Leclerc aún está buscando su primera victoria en monoplazas en sus calles locales esto en cambio tiene clara cuál es su prioridad y bueno, esto fue lo que dijo el piloto Monegas con un mensaje de ánimo y esperanzas dirigido a sus mismísimos aficionados me encanta Mónaco pero prefiero ganar el Mundial antes que vencer en Monte Carlo no es que tenga la opción de elegir así que intentaré lograr ambas cosas ganando primero aquí y después el campeonato me comprometo a ello y con esto me despido adiós como y fuera chao ¡Gracias!